Conversamos ahora con el presidente del Partido Socialista y vocero de la nueva mayoría, el diputado Osvaldo Andrade. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Diputado, ¿debe tener agentes encubiertos la reformulada Agencia Nacional de Inteligencia, sí o no? Sí. ¿Con qué condiciones o con qué resguardos? Con todo lo que la ley establezca y con todos los controles que la ley establezca. ¿Qué le diría, diputado, a quienes desde la nueva mayoría temen por la mala experiencia que tuvieron durante la dictadura? ¿Cómo se puede en democracia garantizar que no haya mal uso de agentes encubiertos cuando un órgano depende del gobierno de turno? Bueno, los gobiernos no hacen turno, los gobiernos son electos por la ciudadanía. Y en segundo lugar, yo le diría que esos temores hay que disiparlos en el debate y en la conversación. Y todo lo que signifique algún nivel de temor, bueno, para eso está el diálogo democrático. Diputado, ¿por qué no dejar esos agentes encubiertos solamente en los organismos especializados, en las policías? ¿Por qué una ANI que dependa de un gobierno necesita a esos agentes? ¿Y por qué la ANI no podría ser también un organismo especializado? Con la diferencia... Un organismo de inteligencia. Sí, diputado, con la diferencia de que tiene una dependencia mayor de un gobierno. Eso es lo que genera en algunos cierta preocupación por la figura. Pero si todavía no hemos tramitado la ley y en consecuencia, a partir del prejuicio que va a tener una dependencia mayor del gobierno, es eso, un prejuicio. Si es perfectamente posible que un órgano de nuestra naturaleza tenga controles desde el legislativo, la designación de sus autoridades tenga que ver también con participación del legislativo, los mecanismos de control sean controles que no solo dependen del gobierno electo, que se profesionalice su planta, si hay muchos mecanismos para que esto no cumpla con esas dificultades que algunas personas tienen. En consecuencia, ¿por qué no hacemos el debate y no partimos de premisas categóricas que, a propósito de un buen debate, pueden quedar disipadas? Diputado, partidario... Por eso me produce... ¿Sí? Yendo al tema también de la ley antiterrorista, ¿usted es partidario de modificar la actual ley o cree que habría que derogarla y crear una nueva o la ley indiferente cualquiera de los dos caminos? Me da lo mismo el camino. Lo que sí tengo claro es que Chile requiere una ley antiterrorista legitimada que cumpla con los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos de las personas, pero que sea eficaz. Lo que tenemos hoy día no cumple ninguno de estos tres requisitos. No tiene legitimidad completa, no cumple con los rigores, y así lo han señalado organismos internacionales, y además es completamente ineficaz como se ha demostrado cada vez que ha sido requerida. Si tuviera que decir uno o dos puntos que les parecen los más relevantes para darle legitimidad, incluso antes que efectividad, legitimidad a esta ley, ¿cuáles serían? ¿Cuáles cambios serían? Bueno, primero que cumpla con los rigores del respeto a los derechos de las personas, y segundo que en consecuencia tenga una alta preocupación porque los derechos humanos son un valor que tiene que preservarse. Diputado... Desde el punto de vista de la legitimidad me pregunta usted. Diputado, su colega de la democracia cristiana, el senador Ignacio Walker, habló de progresismo infantil para referirse a sectores de la nueva mayoría. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Equivocadas, completamente equivocadas. Yo entiendo que en la política uno dice cosas, de pronto yo me hago parte de esa conducta también, así que no voy a estar pontificando respecto de otros, pero está equivocada porque reconociendo que las perspectivas refundacionales que se expresaron en la frase, en la retroscadora, fueron muy desafortunadas, además, colegir de allí el comportamiento político de un sector de la nueva mayoría como un infantilismo me parece un abuso. Uno podría extrapolar esas cosas respecto de otros y decir que el conservadurismo atávico tampoco ayuda. Lo que tenemos aquí es una configuración política que se llama nueva mayoría, que es diversa y que en consecuencia tiene que ser celosa de su diversidad y respetarla, pero también un compromiso de respaldo a un programa que fue validado por la ciudadanía. Para la configuración de ese programa, nosotros nos sometimos a primarias previamente, usted se acordará, y en esas primarias hubo un veredicto ciudadano y uno tiene que ser respetuoso de eso también. En consecuencia, las reformas que plantea Bachelet son reformas que tienen la legitimidad de provenir de una consulta a la ciudadanía que se expresó en la primaria, y ahí competimos al interior de la nueva mayoría, y después en la ciudadanía en general. Y en ambos casos, la presidenta Bachelet salió airosa con holgura. Decía también el senador Walker que algunos en la nueva mayoría confundieron en algún minuto gobernar con hacerse eco de las demandas de la calle. ¿Se ha dado eso o tampoco comparte esa parte de las declaraciones? No, yo creo que efectivamente escuchar lo que dice... Disculpe que se me corre este aparetito. Dele nomás, no se preocupe. Escuchar lo que dice la ciudadanía será siempre un factor relevante para la determinación de ciertas políticas públicas. Quien no escucha a la ciudadanía comete un error. Ahora, yo entiendo que la ciudadanía en general anda en la calle, salvo que queramos escucharlo en otro lado. Si la connotación que quiere hacer el senador Walker es que algunos aspectos de la calle que fueron de mayor visibilidad, como el tema estudiantil o qué sé yo, yo creo que efectivamente en algunos puede haber un enamoramiento. Y eso creo que es exagerado. Pero decir que no hay que escuchar a la ciudadanía me parece también un error. Entonces, combinar adecuadamente lo que es la demanda ciudadana con las perspectivas políticas e ideológicas que tiene una configuración política como la nuestra, es parte del talento de la política. Descalificar a una u otra alternativa creo que es definitivamente un error. Diputado, ¿en qué se nota ese enamoramiento y a quiénes ve usted enamorados por ocupar sus mismas palabras? A aquellos que entienden que la voz de la calle es lo único que tiene que ordenar la agenda. Yo ahí entiendo que hay un enamoramiento y yo discrepo de esa conducta. Pero de ahí a llegar a desestimar absolutamente la voz de los actores sociales creo que también es otro error. Si la política consiste en buscar el mecanismo que pueda articular una cosa y otra, entonces darle absoluta certeza a una u otra creo que es un error. Y constituye una... a eso me refiero con el enamoramiento. Uno se puede enamorar de la calle o se puede también enamorar solo de los técnicos. Ambas cosas en mi opinión son errores. Diputado, dice el senador Walker que este gobierno va de menos a más y al parecer él está mucho más satisfecho ahora. ¿Será que lo están escuchando más en la moneda? ¿Le están haciendo más caso? ¿Por qué se quiere el ADC poner los puntos sobre las guías? ¿Que el gobierno va de menos a más? ¿Que se escuchó la voz del ADC? ¿Le están haciendo más caso ahora? ¿Qué parece tan satisfecho? Bueno, habría que preguntárselo a él porque yo de la satisfacción de otro tengo poca pertinencia como para pronunciarme. Yo lo que puedo señalar respecto a que a mí me interesa el éxito de este gobierno. Y la posición del Partido Socialista es buscar el éxito de este gobierno porque este gobierno tiene un compromiso con la ciudadanía que tiene a honrar y que va a cumplir. Si eso permite que algunos que son parte de la configuración política que respalda este gobierno se sientan más satisfechos por eso, yo estoy feliz por aquello. Si hay algunos que se sienten los dueños de estos procesos, pero estos procesos van por el camino más doblemente feliz. Si hay algunos que quieren sentirse como los depositarios de la responsabilidad, pero eso ayuda a este proceso tres veces feliz. Sí, yo no tengo inconveniente en ese sentido. No ando todos los días discutiendo que se reconozca mi importancia y la de mi partido. Yo me basta con que Chile sepa que hay una presidenta que es socialista y para mí eso es suficiente. ¿Y al presidente del Partido Demócrata Cristiano lo ve demasiado preocupado de que sí se conozca su relevancia dentro del gobierno y su aporte? Usted lo ha dicho mejor que yo. Se lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando. Pero yo le doy el carácter de afirmación, por eso me hago parte de su frase. O sea, usted lo comparte como afirmación aquello. Es lo que le acabo de decir. Por eso creo que usted lo ha dicho mucho mejor de lo que yo podría decir. Qué modestia, diputado. Pero vamos a otro tema. No, al contrario. Es un reconocimiento a vuestro talento. Por eso se lo digo. Qué humildad la suya. Vamos a otro tema, diputado. Pero un valor de ustedes. Bueno, en fin. Ley de amnistía. ¿Caso juzgado y amnistiado es caso cerrado? Sí, pues. Así es. O sea, usted comparte la decisión de la presidenta de Bachelet que aclaró en la entrevista con CNN Chile que no se pretende reabrir ningún caso que ya haya sido amnistiado. Nosotros tuvimos una dificultad política en esto porque no quedó claro cuál era la matriz que se intentaba construir a propósito del anuncio. Había el interés de derogar la ley de amnistía, que tiene un sentido político simbólico relevante, y además que evita una incertidumbre en el futuro. Pero la propuesta que se estaba respaldando era una propuesta que por el contrario hablaba de la anulación de la ley de amnistía en consecuencia de la anulación de sus efectos. Teníamos una dificultad que la presidenta sanjó adecuadamente, en mi opinión, que estableció cuál era el sentido y alcance de la vocación política del gobierno y yo lo respaldo plenamente. El diputado, ayer usted en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional reveló que fue beneficiado por la ley de amnistía. ¿Sabe si hay más casos similares entre dirigentes de la nueva mayoría o dirigentes de la izquierda chilena hoy que también en su momento hayan sido beneficiados por esta ley? O sea, conozco muchos casos de gente de izquierda que fue beneficiada con las disposiciones de la ley de amnistía. Si ellos están cumpliendo hoy día labores de dirigentes de la nueva mayoría, no podría precisárselo. ¿Y todos estos casos, de acuerdo a la interpretación que ustedes hacen, de todas formas, aunque se anulara la ley de amnistía, estarían prescritos y por lo tanto no tendría ningún efecto legal esa anulación de la ley? O sea, que están prescritos, eso no cabe ninguna duda. Lo que sucede es que la norma que establece la imprescriptibilidad se refiere a delitos de lesa humanidad o atropellos contra los derechos humanos. Y en lo que, por lo menos en el mundo nuestro se refiere, ese tipo de delitos no se cometieron. Por lo tanto, no tendría ningún efecto práctico, ni para usted, ni para cualquier otra persona que no hubiera sido parte de la represión de la dictadura en esa época, la anulación de la ley de amnistía. Así lo entiendo yo. Desde el punto de vista de mi formación jurídica, no tengo dudas. Vamos a un tema completamente distinto, diputado. La reforma tributaria y respecto de eso, la repatriación de capitales. ¿Por qué votaron a favor de la repatriación de capitales? Y quiero saber si votó con convicción o no finalmente por dar lo que muchos califican como un premio a quienes no pagaron impuestos en Chile y pueden ahora repatriarlos con apenas el pago de un 8%. Mire, yo en política he aprendido que cuando se llega a acuerdos, los acuerdos hay que honrarlos. Cuando uno llega a acuerdos no resuelve todas sus expectativas. Es de la naturaleza de un acuerdo entender que todos logramos algo y todos perdemos algo. De lo que se trata los acuerdos precisamente es de esa condición. Si no, no serían acuerdos, serían imposiciones, serían contratos de adhesión. Hay muchas cosas que a mí el proyecto de ley de reforma tributaria no me satisfacen completamente. Hay otras cosas que me parece que quedaron pendientes. Creo que podría ser un largo relato de aquellas cuestiones que me parecen que fueron exageradas. La renta presunta, etc. Las cuestiones respecto a los tributos a los alcoholes. Yo podría ser una larga numeración de cuestiones que no me satisfacen plenamente. Pero cuando uno llega a acuerdos, tiene que cumplirlos. Porque tal vez lo que le falta a la política es que no siempre se cumplen los acuerdos. ¿Diputado? Y en consecuencia, respecto a la pregunta específica que usted me hace, a mí personalmente no me gusta. Si me lo pregunta derechamente. Pero en tal parte de un acuerdo lo voy a votar a favor. Sí, le pregunto por qué... Y eso me va a pasar muchas veces. Entiendo lo que usted dice en general de los acuerdos, pero no lo entiendo respecto a este punto específico de la repatriación de capitales. Y se lo señalo porque la Alianza nunca lo pidió como parte de los acuerdos. Y cuando conversamos con distintos políticos, finalmente, salvo decir que fue algo que puso sobre la mesa el senador Juan Pablo Letelier, no se entiende por qué la nueva mayoría tuvo que allanarse o quiso allanarse a la repatriación al 8% si es que no se lo pidieron desde la Alianza. ¿Quién lo pidió entonces? No, pero yo podría decirle muchas cosas que fueron pedidas por parlamentarios de la nueva mayoría. Que se incorporaron al acuerdo. Si el problema es que parece que no estamos entendiendo cómo fue el proceso. Yo le puedo mencionar a usted específicamente aspectos concretos respecto a tributos en particular que fueron pedidos también por parlamentarios de la nueva mayoría. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces esto de satanizar una cuestión respecto a la cual hubo una conducta más generalizada, a mí me parece que es a lo menos abusivo. Si usted me pregunta a mí en lo personal, yo tengo una opinión al respecto. Sin embargo, y esto no es un tema general, es un tema de cómo se prestigia la política. Uno tiene cuando... Si no, no llega a acuerdos. Si a uno hay alguna cosa que no le gusta y es muy decisiva, bueno, diga que no. Si a nadie se lo puede obligar a llegar a acuerdos. Yo entiendo que a nadie se lo llevó en pellones a la foto cuando se firmó el protocolo en este sentido. En consecuencia, si se subió a esta foto, bueno, hay que hacerse cargo de lo que eso implica. Pero, diputado, queremos entender cómo se produce esto, cómo este artículo tan controvertido y que prácticamente nadie dice respaldar llega a estar en este protocolo desaprobado solamente porque lo pidió el senador Juan Pablo Letelier. Él, de alguna manera, es el único que lo defiende, el único que lo pidió. ¿Por qué el gobierno y todas las fuerzas políticas se hacen eco de algo que aparentemente fue pedido por un solo senador? Es que el detalle no lo sé, para serles sinceros, yo no fui parte de ese proceso. Pero sería muy extraño que una petición que hizo un parlamentario, si así fue, solo haya sido esa la razón por la cual se incorporó. Porque habría que entender en consecuencia que el protocolo de acuerdo al que se llegó es un refrito de las opiniones individuales de un conjunto de parlamentarios. Yo entiendo que eso no fue así. Por lo menos la información que yo tengo me expresa una cuestión distinta. Ahora, que hay un parlamentario en particular que le puso mayor ahínco a eso, hay otros parlamentarios que puso mucho ahínco a otros. Yo me acuerdo el tema del Pisco, por ejemplo, que generó también intereses de algunos parlamentarios representantes de la zona. O algunas cosas vinculadas con la cooperativa. Otros se jugaron por el tema de los bomberos, de lo que recuerdo. O sea, estas cosas tienen personas detrás de aquello. No caen de algún lado, no caen del cielo, ¿me entiende usted? Pero diputado, seguimos sin entender de dónde sale esto y por qué finalmente se vota de esta manera. No, no, sigue sin haber una explicación al respecto. No, pero si usted tiene todo el derecho a preguntarme, pero usted comprenderá que yo le puedo contar lo que yo sé. No me haga que invente cosas. No, le estoy diciendo, esto llegó ahí porque fue parte del protocolo y se votó porque fue parte del protocolo. Si no es más complejo que eso. Mire, la UDI estuvo en desacuerdo. El protocolo no se hace solo, diputado, no llega de Marte. No, no, no. Digamos, claro, por lo menos de Marte le puedo garantizar que no venía. Lo que le quiero transmitir es que cuando este protocolo se elabora, están allí presentes todos los miembros de las comisiones correspondientes. ¿Y qué le parece que sea un parlamentario socialista el que aparezca defendiendo con más ahínco repatriar apenas un 8% los capitales? A ver, pero vamos por parte. Cuando a mí el gobierno me dice que no hay cómo cobrarle un 20 a estos capitales porque ya están prescritas todas las acciones. Segundo, que para los efectos de su repatriación se van a aplicar las normas de la OCDE y en consecuencia hay un error. Tercero, va a haber que aclarar el origen de esto y se terminará el secreto bancario respecto a estos fondos. Créame que yo me quedo bastante más tranquilo. Ahora, si usted me pregunta si esto era demasiado importante, yo creo que no. Si usted me pregunta, a mí en lo personal, si yo habría hecho ese esfuerzo, yo no lo habría hecho. Pero incorporado en el protocolo, uno tiene que rigurosamente cumplir con los acuerdos. Permítame decirlo, yo quiero rescatar muy claramente la conducta de la UDI en esto. La UDI estuvo siempre en desacuerdo con la reforma, se incorporó en esta discusión de forma incómoda, siempre mencionó que era una mala solución, aunque era mejor que la propuesta original, pero cumplió rigurosamente con el acuerdo. Y eso es política, también tiene un valor. Diputado Faldo Andrade, muchas gracias por haber conversado hoy con usted en Chile. Muy buenas noches. Gracias a ustedes y que estén muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y estamos de regreso.